Hasta que no quiera yo, hoy sabrán cuando te amo, cuando por fin se amamos dos. Se escuchan las palmas señores, hoy, para Verónica García y Antonio González. Palmas, palmas. Hasta que no quiera Dios, hoy sabrán cuando te amo, cuando por fin se amamos. Y nunca estuvo tan seguro, de amar así y sin condición, mirando que el amor te pudo cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser el padre, ser el padre, ser el padre, ser el padre, ser el padre. Y con estas letras te digo, que prometo amarte hasta mi final. El treno, ya le digo. ¡Ah! Lo mejor que me ha pasado de verte por primera vez. Hoy te prometo, amor eterno, ser el padre, ser el padre. Tú me lo mejor que me ha pasado de verte por primera vez. Tú me lo mejor que me ha pasado de verte por primera vez. Hoy te demostró, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Los aplausos, damas y caballeros, hoy por supuesto, para Verónica y Antonio González, por supuesto, damas y caballeros.